Transfiriendo datos. Iniciando secuencia. Eniciando secuencia. No hay secretos en el aire. El camino es de nadie. Solo lo debes cruzar. No hay misterios para darte. El destino está delante y todo. Lo debes tomar. Su recuerdo va a alcanzarte. El dolor es parte. El dolor es parte. Vamos a hablarles amigos de Vox Sport. Estamos en este programa Lucha Libre TV. El día de hoy se engalana con un joven que nos viene a visitar para hablarnos de su carrera, de lo que está logrando, de lo que está haciendo. Él es Alfa Junior. ¿Cómo estás amigo? Hola, ¿qué tal amigo? Les hablas amigo Alfa Junior. Me da mucho gusto que jóvenes como tú, que toman ya en serio la Lucha Libre, nos hagan el favor de visitarnos para que la gente te conozca, para que la gente sepa de lo que estás haciendo. Alfa Junior, ¿cuánto tiempo en la Lucha Libre? Sí, ya profesionalmente llevo dos años y uno como amateur. Muy bien, un año como amateur. Antes de esto, ¿cuánto tiempo entrenando? Dos años. Dos años primero. Dos años entrenando. Es decir, ya te daría un tanto de cinco años ya como experiencia arriba del ring. Sí, así es. Muy bien. Alfa, ¿cuántos años tienes? Porque queremos que la gente sepa, eres un muchacho muy joven, quiero que la gente sepa cuántos años tienes. Pues ya estoy por cumplir los 18 años y este, entonces yo creo que soy muy joven, ¿no? Y yo creo que esto ya le va mucho futuro. Primero Dios. Muy bien. Fíjense, gentiles amigos, cinco años ya, eso quiere decir que a los 13 años empezaste. Exactamente, a los 13 años empecé a entrenar. Perdón, a los 13 años empiezas la Lucha Libre. ¿Qué te acerca a querer ser luchador? Mire, yo creo que esto ya lo traía de familia, porque desde muy pequeño, desde que tengo su relación, no sé, aproximadamente a los cuatro años, yo ya era un niño que le fascinaba la lucha. No, yo no podía vivir sin la lucha. Mis únicos juguetes eran luchadores y rines, era lo único que yo tenía para jugar. Yo creo que ya viene del nacimiento. Muy bien. ¿Tienes familia luchística? Sí, así es. Por el que más me impulso fue por mi tío Billy Boy, que estuvo, empezó en la empresa triple A. Estuvo con conceptos como Spice Boys, Barrio Boys y en la milicia. Sí, y tengo también otro tío, siempre ha estado en el circuito independiente, con el nombre de Fairety. Muy bien. Sí, pues entonces ya lo traes en la sangre. Cuéntame un poquito, amigo, a través de estos cinco años, ¿quiénes han sido tus maestros? Cuando yo empecé, mi primer maestro fue Enigma, de los Vatos Locos. Se puede decir que él fue el que me hizo. De ahí yo pasé con el profe Apache. Estuve ahí con él en Paz Descanse, el profe. Unos meses, aproximadamente como cuatro meses con él. Después de ahí me quedé con Fabi, su hija, Fabi Apache. Y tuve otro, también al mismo tiempo entrenado con Ricky Marvin, recientemente, y con el profe Mr. Condor, Romano García. Romano García. Un abrazo ahí al profe Romano que nos debe de una entrevista. Estábamos ahí tratando de buscar la entrevista con Romano García, porque tiene muchas cosas que decir Romano, es de esos luchadores recios de la temporada del toreo. Oye, pues muy buenas bases, muy buenos maestros, y eso habla de que traes lo suficiente para ya poder estar en el ámbito profesional. Cuéntame, ¿ya tienes tu licencia? Sí, sí, claro, recientemente la obtuve. Fue algo que sí me costó mucho trabajo, pero con esfuerzo todo se puede lograr. Ok, ¿es licencia del Estado de México? De la Ciudad de México. Ok, de la Comisión de la Ciudad de México. Fíjate que esto es muy importante, porque hoy día la mayoría de los chavos que andan queriendo hacer algo ahí en la lucha libre, pues son chavos que no tienen la licencia, que se suben, que andan de aquí para allá. O sea, a mí me llama la atención tu equipo, es una máscara bonita. ¿Quién te diseña la máscara? Dice que este diseño fue uno de los últimos que hizo el licenciado Antonio Puña, se lo llamó Billy Boy, y de ahí yo, mi hijo me dijo que no le cambiara nada a este diseño, y así lo he hecho, los colores también son originales. Muy bien. ¿Puedes voltear un poquito para que la gente aprecie la máscara, si eres tan amable? Estamos viendo que es una especie de rombito ahí en la frente, y una especie como de aletas o algo así. Sí, es un pez japonés. Ah, un pez japonés, muy bien. ¿Puedes voltear? Sí, claro. Eso es para que la gente aprecie la máscara. Pues vean ustedes, el diseño es original, es un diseño bonito. Muy bien. Y entonces, bueno, pues resulta ser de que esta máscara no es cualquier máscara, es de los últimos diseños del licenciado Antonio Peña en Paz Descanse. Oye, pues qué padre. ¿Qué sientes de haber tenido la suerte, no solamente de repente heredar el nombre, sino una máscara que pesa? Sí, sí, claro, es una fuerte responsabilidad. Yo creo que, pues yo tengo que, no sé, echarle muchas ganas para lograr cosas grandes, ¿no? Este nombre, quiero llevarlo a algo más grande, a lograr más cosas. Entonces, yo me sigo preparando día con día a prepararnos físicamente, luchísticamente, mentalmente. Entonces, para estar preparados y lograr este nombre, llevarlo a lugares que se merecen. ¿Cuántas horas entrenas al día? Entreno casi toda la semana, entrenamos dos horas y media o tres horas. Y nos dedicamos a hacer cardio otra hora más. O sea, entre tres, cuatro horas. Tres, cuatro horas. Diarias. Así es. No, pues está bastante bien. En tu juventud ahorita te permite prepararte, desarrollar tu cuerpo. Eres un joven delgado. Sí. Pero, pues es cuestión de trabajar en gimnasio, es cuestión de darle volumen. Es cuestión de poco a poco que te vayas acostumbrando. Cuéntame, ¿te has podido enfrentar ahorita a alguna estrella en especial? Pues, he tenido varias oportunidades ahorita en el circuito independiente Yoruba. Uno de los, es gran luchador, ha viajado mucho. Con él he tenido oportunidad de subir, con grandes exóticos también. He tenido infinidad de grandes luchadores en el circuito independiente. Muy bien. Muy bien. ¿Estás dentro de los planes de alguna empresa? ¿O sigues ahorita como independiente hasta que haya alguna oportunidad? Yo ahorita sigo independiente, pero yo estoy abierto a cualquier empresa. Yo no me cierro a nada. Y a donde haya oportunidad, yo ahí voy a estar. Muy bien. Amables amigos de Boxesport, estamos en Lucha Libre TV con Alfa Junior. Vamos a unos mensajes. ¿Sabias que el agua alcalina es seis veces más hidratante que cualquier otra? Además es excelente auxiliar en el tratamiento de cientos de enfermedades. Hidrata tu piel, tu cabello y tu mente. Ayuda al alto rendimiento en deportistas. ¿Cuál más? Solo. Agua alcalina saludable Westline. Amigos de Boxesport, regresamos con Alfa Junior. Alfa, cuéntame, ¿es necesario que te prepares en la vida independientemente de la lucha libre? Independientemente de lo que tengas que entrenar y aprender y absorber de la lucha libre. ¿Estás estudiando alguna carrera alterna? Sí, así es. Mire, yo creo que la lucha libre es un bonito deporte. Es algo que al que de verdad le gusta, le dedica toda su vida. Pero yo creo que estamos en riesgo de lesiones. Nadie está exento. Entonces yo lo veo así. Entonces yo también me preparo académicamente. Por si primeramente yo no lo quiera, que por algo no pueda luchar, también esté preparado académicamente. Entonces sí me estoy preparando también en eso. Estoy estudiando carrera de informática. Ok, muy bien. Pues mira, qué bueno que seas un joven sano, porque para que estés dentro del deporte, de este deporte, tienes que tener tu corazón al 100%. Me imagino que no fumas. Sí, así es. Ok. ¿Tomas? No, no. Bueno, pues esto habla bien. Habla bien de ti. Habla de que eres un buen deportista, de que estás entregado al 100%. Y qué bueno que te estés preparando, porque desafortunadamente sabemos que esto de la lucha libre es hermoso, es un deporte bello, es un deporte que da, pero que también quita mucho. Exactamente. Entonces, pues qué bueno que te prepares para la vida, completamente independiente de tu situación de deportista, porque pues es necesario, ¿no? Tarde o temprano vas a tener una familia, tarde o temprano vas a tener la responsabilidad de sostener una casa, sostenerte a ti mismo. Y entonces, pues qué bueno, qué bueno que tomes esta preparación. Pues te pinta la vida bien, amigo. Sí, muchas gracias. Te pinta la vida bien con este nombre que traes, con la máscara. ¿Qué sueños están en la cabeza de Alfa? Yo un sueño que siempre ahorita, desde que empecé en la lucha, percibo es, este, pisar Japón, luchar en ese país. Este, yo digo que es un país donde la lucha libre también es muy buena, entonces me gustaría pisar en ese país. ¿Esa es una de tus metas? Uno de los más grandes sueños que tengo. Independientemente de alguna empresa, yo digo que es pisar ese país. ¿Cómo te imaginaste cuando eras niño llegar a ser luchador y ahora cómo ves tu realidad como luchador? Pues de niño yo pensaba que sería algo casi imposible. Pero yo, yo dije, yo voy a trabajar muy fuerte, yo tengo que lograrlo. Va a ser difícil porque es difícil, pero con esfuerzo, dedicación y todo, se logra. Y aquí, pues aquí estamos. Muy bien. ¿Cómo te ves ahorita? Me veo, este, yo creo que voy por un buen camino. Así, yo creo que así lo veo, no sé. Pero, me veo bien, me veo bien, gracias a Dios. Entonces, yo espero mucho más. Mucho más. Agua alcalina. Tus papás, ¿cómo toman esta situación de que seas luchador, de que te hayas metido a la lucha libre? Mire, bueno, es algo que, mi padre sí me apoya muy bien, la lesión. Mi madre también, pero, ella, no sé, tiene miedo a algunas lesiones que me puedan pasar, los riesgos que corre, no, no. Pero, gracias a Dios, también me apoya muy bien. ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo un hermano más chico. Este, yo creo que también se ha impulsado por mí para hacer este bonito deporte. ¿Cómo lo ves a él? Yo le veo muy fijo en lo que hago. No sé si, ojalá sea un ejemplo para él, yo quisiera hacer eso. Entonces, yo le veo muy fijo en lo que yo hago, entonces, ojalá se incline por la lucha. ¿Él te apoya, te echa porras? Cuéntame. Sí, sí, claro, él me apoya mucho, él, este, me pregunta mucho, muchas cosas, de todo lo que hago, de cómo entreno, de todo, entonces, a él le interesa mucho. Y a él, sí, claro que me da muchos ánimos para seguir adelante. ¿Hay novia? No, en este momento no. En este momento no. Pero, ¿qué tan difícil es para ti? Vaya, vas a la escuela, me imagino que haces tus tareas, tus trabajos, lo que tienes, y luego a entrenar. ¿Qué tan difícil es darte un tiempo para ti? Sí, sí es difícil darse tiempos, pero yo pienso, sí, para todo hay tiempo. Hago tareas primero, voy a entrenar, y me hago tiempos justos, pero logro hacer las cosas cada día. Qué bueno, me da mucho gusto, fíjate, porque, de veras, hoy día está tan difícil la situación, que si los jóvenes no se preparan ni no hacen algo, está, por eso está el país como está, ¿no? Estamos de cabeza. Tú, como joven, ¿cómo ves ahorita la situación del país? Pues, como dices, no es una situación difícil, pero yo creo que si el país completo nos preparáramos día, con día, estudiando, no sé, diferentes maneras, yo creo que la situación mejoraría mucho. Si tú tuvieras enfrente a cualquiera de los candidatos presidenciales, no vamos a hablar de, ni de colores, ni de partidos, ni de gente, sabemos que unos son honestos, otros son demasiado deshonestos, pero si tú tuvieras ahorita enfrente a un candidato presidencial, ¿qué le pedirías o qué le dirías? Pues, para los jóvenes, ¿no? Mucho más oportunidades para que estudien, porque sí hay ya algunas oportunidades más que algunos otros tiempos atrás, pero yo creo que falta algo más para que nosotros los jóvenes nos impulsemos todavía más a estudiar y prepararnos. No sé, por ejemplo, hay muchos jóvenes que no tienen recursos, entonces, muchas más ayudas económicas para algunos jóvenes. Fíjate que es importante que hagan ustedes, y esto te lo digo independientemente de la lucha libre, es importante que ustedes hagan saber a los políticos mexicanos lo que necesitan y lo que quieren, lo que pretenden, porque desafortunadamente la política de nuestro país es tremenda, en mucho corrupta, y en ciertos ámbitos yo creo que hasta mediocre. Entonces, deben ustedes, los jóvenes, de hacerse valer, deben ustedes, los jóvenes, de hacerse escuchar, porque al final de cuentas ustedes son los que vienen para llevar al país a lo que se espera, a lo que se necesita, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues qué bueno que tú, como deportista, des también este mensaje. Vamos a una breve pausa, amigos, estamos en Boxesport con Alfa Jr. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos de Boxesport, estamos en Lucha Libre TV y estamos con Alfa Jr. ¡Suscríbete al canal! 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 Negro Casas también, Octagón también, una de las mejores luchas que ha tenido México también, místico, y por mencionar a muchos más. Dentro de tu niñez tuviste algún ídolo que tú dijeras, independientemente de tu familia, vaya que a tu familia como quiera que sea los veías, pero ¿llegaste a tener algún ídolo de películas o de la lucha? Sí, de la lucha, sí. Abismo Negro es uno de los ídolos más grandes que he tenido, y gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí es uno de los más grandes ídolos. ¿Qué te dejó Abismo Negro? Yo creo que todo lo que logró, empezó muchas empresas buenas, en Japón, en Estados Unidos también empezó la WWF, a muchos países que logró estar, en la empresa AAA, aquí en México, todo lo que logró también. Entonces es uno de los lucharos que me impulsa a seguir echándole muchas ganas en este deporte. O sea que realmente aún lo tienes presente. Sí, así es. Si tú puedes, en algún momento dado, llegar a las grandes ligas, ¿cómo ayudarías a los jóvenes como tú? Yo creo que, impulsándolos a echarle ganas, a que de verdad aman este deporte, entonces a dar todo, ¿no? Es algo esencial para lograr muchas cosas. Entonces, yo creo que en eso ayudaría mucho, en impulsarlos, en que entrenen, en que se preparen, en que sepan cuidarse al luchar también. Entonces, todo eso son factores para poder lograr muchas cosas. Fíjate que hace un par de días hablábamos con Radioactivo, que vino también una entrevista, y nos hablábamos más bien de la irresponsabilidad de algunos compañeros que no se cuidan. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Qué tanto te han inculcado la responsabilidad de cuidar a tu compañero arriba del lincea o no oponente? Yo creo que eso es algo muy importante que hay que aprender, porque la vida de uno corre el riesgo ahí arriba del lincea. Entonces, hay que aprender a cuidarse uno mismo y aprender a cuidar al compañero. Entonces, eso es algo muy importante, porque como luchador profesional, eso es algo que debes de saber. ¿Qué es lo que te han inculcado en cuanto a esta situación de tener que sostener a tus compañeros, por ejemplo, en un vuelo, en un lance? Entonces, eso es algo que me han inculcado mucho mis tíos, mis profesores. Entonces, eso es algo que me han recalcado mucho. Entonces, yo creo que lo he estado aprendiendo muy bien y me gustaría seguir preparándome en eso también. Más o menos, ¿a qué velocidad salen cuando salen, por ejemplo, en un tope, a través de las cuerdas? Esa es una velocidad muy rápida, donde no debes de permitir atorarte con las cuerdas, porque eso es algo muy, muy impeligroso. Entonces, debes de salir, medir bien esas cuerdas y salir con velocidad. ¿Te ha tocado a ti tener que sostener a alguien en tope más pesado que tú? Solamente una vez fue con un compañero de más estatura, fue. Tal vez no mucho peso, pero sí más estatura. Entonces, sí, me tocó recibir en ese tope. ¿Cómo es que tratas de sostener a tu compañero? Porque, obviamente, te van a pegar en el tope. No sé, puede ser un antebrazo, puede ser el tope, puede ser la cabeza, el codo, lo que te va a dar. Pero, ¿tú cómo tratas de sostener? Es decir, ¿cómo te preparas para poder sostener esas caídas? Miren, ese, el tope va, el golpe va directo al pecho con la cabeza. Entonces, este, debes de saber pararte para tú poder recibir al compañero, de cuidar tu cara, de todo. Entonces, ese golpe va al pecho. Ok. ¿Tienes alguna preparación en específico para este tipo de cosas? ¿Qué ejercicios hacen para este tipo de cosas? Sí, claro, debemos de, para fuerza en las piernas, muchas sentadillas, ejercicios, diferentes tipos de ejercicios para las piernas, al igual de brazos, diferentes ejercicios de fuerza. Entonces, son los que nos debemos de preparar mucho para poder hacer esos tipos de movimientos. Muy bien, ¿te ha tocado en algún momento dado, dar algún tope fallido a ti? Sí, son pocos, pero sí, sí, sí me ha pasado. Y ahí es cuando uno se da cuenta que debe de trabajarlo más para poder, que pueda salir de la mejor manera. Con este nombre de Alfa Junior, ¿estás como rudo, como técnico? No, yo soy 100% técnico. Ok. ¿Y estás practicando la lucha aérea o a ras de lona? Yo lo que quiero es ser un luchador completo, entonces prepararme de los dos estilos, tanto de la lucha aérea y ras de lona. Fíjate que Billy Boy es uno de los pocos luchadores que arriba del ring, lo hemos visto en muchas grandes batallas, en una buena batalla. Se me quedó muy marcado una batalla con Máscara Sagrada Junior, donde lo grabamos, de hecho, en la Arena Azteca Burucano. Es uno de los luchadores que no le dan vuelta al llaveo y contra llaveo, es decir, lo hemos visto con gente mucho más pesada, por ejemplo, con los oficiales, con los... Sí, así es. Con este... bueno, el mismo oriental, y lo hemos visto que no da vuelta, o sea, está mano a mano en lo que es el llaveo y contra llaveo. ¿Qué preparación has recibido de él? ¿Tienes alguna enseñanza de Billy Boy directo? Sí, sí, claro, con él también he entrenado, con mi tío. Me exige mucho al entrenar, pero yo creo que es algo que me sirve demasiado. Al llaveo también me pide que me prepare mucho, porque es algo esencial para la lucha libre. Entonces, sí he recibido mucha ayuda y preparación de parte de él. Qué bueno. ¿Dónde te encuentran en tus redes sociales, amigo? En Facebook estoy como Alfa Junior Junior. Por el momento solamente estoy en Facebook. Ok. ¿Contestas tú tus redes sociales? Sí, así es, yo estoy abierto a contestar. Te pregunto, ¿sabes por qué? Porque hay muchos luchadores que de repente abran sus redes sociales y luego comentamos, oye, te mandé mensaje o pasado esto y todo. Es que casi no las abro, es que casi no las veo. Entonces, es importante que a través de tus redes sociales tú tengas contacto con el público, porque es la manera ahorita más cercana de hablar, de entablar una charla, de que la gente los conozca, de que puedan hacer, no solamente seguidores, sino amigos. Porque, pues los seguidores, completamente, si te ven luchar bien, arriba del ring y van siguiendo tu carrera, pues ahí van, ¿no? Sí, sí. Pero no es lo mismo a que tengas la atención de contestarle a la gente. Sí, sí, claro, yo a mí me gusta contestarle a la gente que se interesa por saber de mí. Entonces, sí, yo estoy abierto a contestar aquí. Estoy interesado. Yo quiero agradecerte, mi estimado amigo Alfa, que hayas venido hasta acá. Estamos en las inmediaciones del Metro Rosario, grabando en este parquecito bellísimo de la tercera edad. Un parquecito muy tranquilo. Entonces, este, te agradezco mucho que hayas venido. No, al contrario. Hasta acá, que hables con la gente, que des a conocerte. Te invito a que en algunos meses nos vuelvas a regalar una entrevista aquí. Sí, sí, claro. Para que podamos hablar más de tu carrera, qué es lo que estás haciendo. ¿Tienes algunas fechas ahorita programadas? No, ahorita recientemente no tengo ninguna. Pero yo quiero decirle al público que está viendo esta entrevista que este 2018 vienen cosas buenas, primero Dios. Entonces, que estén al tanto de mi carrera porque van a venir cosas buenas. Muy bien. Pues estaremos todos al pendiente. Obviamente, Boxesport estará al pendiente de tu carrera. Al pendiente de la rivalidad que traes ahí con este muchacho. Que ojalá también tengamos la oportunidad de entrevistarlo para que conteste. Yo sabía que había ahí otra rivalidad, ¿no? ¿Con quién más traes rivalidad? Sí, fíjate que sí. Hay otro chavo bueno. Se llama Black Belt. Entonces, también ahí tengo una rivalidad con él pendiente. Entonces, ojalá escuche esto para que conteste también la... ¿Quieres decirle algo a Black Belt? Pues, no, solamente que yo voy con todo. Yo me sigo preparando. Entonces, para que él esté pendiente también. Muy bien. Pues, otra vez, amigo, te agradezco mucho que hayas venido. ¿Quieres dar algún último mensaje? ¿Algo que le quieras decir a tu familia? Pues, a mi familia agradecerle mucho por el apoyo. Ya con ellos también me van apoyando mucho. Entonces, este... Que sepan, entonces, que yo voy a seguir echándole ganas y voy a lograr muchas cosas. Ok. Pues, muchas gracias, amigo. Esto es Lucha Libre TV. Gracias. A través de Boxesport con Alfa Junior. Sigan su carrera. No hay secretos en el aire, el camino es de nadie solo. Lo debes cruzar. No hay misterios para darte. El destino está delante y todo lo debes tomar. Su recuerdo va a alcanzarte. El dolor es parte y todo lo debes tomar. Are, 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 falta el aire. Are, are, falta el aire. Are, are, falta el aire. No hay secretos en el aire